¡Igual a uno! Era amorosa, pero luego todo cambió. Se imaginó la adultez, ganó la adultez. Perdió la imaginación. Se vende para caídas, nunca abierto, ligeramente manchado. Nuestra habitación, dos voces. Yo toqué. Había una vez, pero ya no. El último hombre del mundo estaba en una habitación solo. De repente, tocan a la puerta. Y recuerda que si tienes un mal día, siempre puedes sonreír igual a uno.